Y en otras noticias, Buenaventura continúa con dificultades en prestación del servicio de agua potable y algunos moradores aseguran que llevan más de 15 días sin el servicio de agua. Así, sin una gota de agua potable continúa gran parte del distrito. La población asegura que ya son varios los días que llevan sin el suministro del preciado líquido. Estamos 15 días sin aguas. Decían que hidropasico era malo y estamos peor que hidropasico. Estamos de Guatemala a Guatepeor. Muy malo en Buenaventura, yo sinceramente de corazón. Llevamos acá en el barrio Muruyusti varios días sin agua y no es justo, ¿sí me entiendes? Al menos la gente, yo veo, escucho radio mucho por la mañana y que la gente quisiera que con hidropasico, no lo estoy defendiendo ni nada, que hidropasico era mejor. Sin embargo, la gerente de la SAP asegura que hoy el panorama amaneció mucho mejor. Estamos garantizando el servicio específicamente a todas las partes altas del distrito y estamos dándole prioridad también a los centros de salud, al hospital, a la clínica y a las instituciones de orden de seguridad del distrito de Buenaventura. Por ahora, algunos de los afectados de la sequía están a la espera de ser abastecidos. La misma situación la viven colegios y centros de salud. Estos últimos quienes se encuentran en cuidados intensivos por la falta de líquido. Y es que pese a las declaraciones entregadas por la gerente de la sociedad de acueducto de Buenaventura, donde asegura que poco a poco se ha ido restableciendo el servicio. Son muchos los moradores de las diferentes comunas, como la 9, 10, 11 y parte de la 12, los que aseguran que aún no han percibido el servicio. Sin embargo, están a la espera que en las próximas horas sean abastecidos. Desde Buenaventura informó Jennifer Nieva, 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia.